Sandra Tellez Rivera, domiciliada en Barranca Bermeja, acude ante los medios de comunicación porque desde el pasado 7 de diciembre no conocen del paradero de su tío Gerardo Aranda Alvarracín. Él desapareció cuando se dirigía de San Rafael de Librija hacia Sabana de Torres, en territorio santandereano. En este momento estamos acudiendo a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja y los alrededores. El 7 de diciembre a las 6 y 30 de la mañana fue desaparecido en San Rafael de Librija el señor Gerardo Aranda Alvarracín. Él es un tío mío y la familia está desesperada pidiendo cualquier información, alguien que sepa de su paradero, que haya escuchado a alguien, algo, les agradecemos. Se teme que se trate de un secuestro, de allí que cualquier información que se tenga debe ser suministrada al gaula de la policía y de la cual también se conoce, hay recompensas. Por favor, si alguien tiene noticias de Gerardo Aranda Rivera, se pueden comunicar a los teléfonos del gaula, de la policía o al 318-467-1746, hacernos llegar cualquier mensaje. La verdad que este es un llamado, es implorando la solidaridad, la familia, sus hijos y toda una comunidad esperan el regreso de Gerardo Aranda. Agradecemos su solidaridad, recuerden que se está dando una recompensa de 20 millones de pesos. Don Gerardo Aranda es una persona muy apreciada en esta zona del país, de allí la preocupación generalizada por su desaparición.